A ver, prórroga. Tenemos dos cambios, pero es que a mí Gabriel no me convence. Niles, así que tampoco. Willock, William. A mí ahora mismo no me dicen nada. Me habéis dicho, por cierto, que ponga Torreira, marcaje de las bandas. Tenga marcaje de las bandas. Esto puedo poner la toma, es que marque el centro. No me ha dado más que marque el centro. Pues es que no voy a cambiar nada. Vamos a volver con esto. McKinney, que no ha tenido tiempo apenas de tocar la bola. Jugando en esa posición de interior izquierdo. Y ya no tiene que, claro, que ahora tiene la libertad para subir. Sí, mira, no me parece mala idea. Es que, claro, al jugar sin extremo, jugamos con extremo derecho, pero sin extremo izquierdo, al final izquierdo va a subir más. Dentro. Ojo, me ataca el Bayern, ¿eh? El 10 de Sané. Sané delante de Wambisaka, va a acabar en córner. Va a sacar en corto Kimmich, el centro. Otra vez córner. Va a poner el juego en agrí. Esta vez directa, despejamos. Este juego, vamos a ver que está tocando ahí el Bayern. Vamos a ver. No sé si es la primera eliminatoria europea que se va a... A la prórroga, no, no es. Pero en Madrid contra Liverpool tuvimos una también. Se acabó con una eliminación injusta, precisamente por esto de los goles visitantes en la prórroga. Pues... Pues, 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 pues. Pues la cosa está tal que así. Quedan 15 minutos. Acabamos gol en 15 minutos, nos vamos a los penaltis. Creo que voy a ir a por los penaltis. Voy a sacar a William. No sé, y voy a sacarlo ahora. Voy a sacar a Gabriel. Venga, vamos a sacar a Gabriel y voy a sacar a Midland Knives. Julio David, juega a la izquierda. Aunque no haría ese turno, da igual, juega a la izquierda. A ver, mira, Wambisaka va mejor con la izquierda. Vale, vale. Vamos así. No quería juntar a Gabriel y Midland Knives en el mismo lado. ¿Laterales tienen puesto que se quedan atrás? Sí. Vale, pues, bueno. Es que no hay mucho más que ver. No hay mucho más que ver. Si enganchamos una bien, no pues. Iremos a los penaltis. Y se decidirán los cuartos de final de la Europa League en penaltis. Ojo, ojo a eso. Ojo a eso porque puede ser una eliminatoria que acabe de forma épica. O de forma lamentable con un gol de Bayern de Múnich en estos. Y otros. Juega Sané, creo que es ese. Ataca de banda. Kimmich con Sané. Juega con Müller por dentro. Porta Koulibaly. Y ojo que podemos salir, eh. Ojo que podemos salir. Martinelli. Toca para Island Knights. Este con Tomás. Tomás. Balón para Martinelli. Martinelli con Aguamellán. Dentro de la área. Aguamellán buscando el espacio. Aguamellán sigue. Sigue. Pasa para Martinelli. Ya ha recuperado al Bayern. Ha recuperado a Boronoyer, tío. Joder. Davies, que sale. Ojo, ojo. Ojo a la carrera del Bayern, eh. Ojo a la carrera del Bayern. Ojo por dentro. Ojo por dentro. Mucho espacio. Vale, ha cortado a Wambisaka. ¿Salimos? No, no salimos. No salimos. No salimos. Tío, no empecemos con los penaltis. Siempre va a hacer lo mismo. No voy a dejar entrar nunca al primer penalti. No lo esperéis. Que sigue, que sigue, que sigue. Eh, siempre va a hacer lo mismo, tío. Vale, 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 vale. Para, 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 para. ¿Cómo que gol? ¿Cómo que gol? Se lo ha tirado afuera, ¿no? ¿Pero no lo ha tirado afuera? No, no lo ha tirado afuera. No lo había tirado afuera. Tío, siempre hace lo mismo con los penaltis de mierda, tío. Siempre hace lo mismo. Siempre el juego este me hace lo mismo, tío. Y siempre la simulación fallamos los penaltis. No sé cómo lo hacemos. Siempre la simulación fallamos los penaltis. Nunca marcan mil jugadores los penaltis. Es increíble. Está mirando descaradamente a este lado. Está mirando descaradamente hacia la derecha. Uf, madre mía, me había adivinado el sitio. Lo he tirado a la escuadra y en verde. Si no lo llevo a tirar así, era gol. Era, era, era parada, quiero decir. Tío, me va, me va a joder el Bayern, ¿o qué? Me va a joder el Bayern y me va a eliminar en penaltis. ¿Por qué ha tirado el juego uno solo? Me han tirado dos a la izquierda. 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 Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a entrar a jugar con el segundo bando y lo voy a tirar afuera. Diréis, no, 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 lo que estás haciendo. No, lo que estoy haciendo no es nada. Lo que estoy haciendo es que el juego ha tirado solo el penalti y no ha fallado a propósito. Bueno, a propósito. Siempre se fallan los penaltis. Mis penaltis en simulación siempre se fallan. Siempre se fallan. Voy a entrar. Voy a tirar el penalti fuera. Y vamos a jugar la muerte súbita. Y ya, y si pierdo la muerte súbita, pierdo la muerte súbita. ¿Vale? Pero perder con un penalti que me ha tirado el juego solo... No, no, ya, tío, ya, tío. Así que voy a tirar el penalti fuera. Tiro el penalti fuera. Y quito al mando. ¿Vale? Tiro el mando y aquí no ha pasado nada. Y ahora, si queréis, ¿vale? En a sports, ¿vale? En a sports. Ahora ya. Si tengo que perder ahora, pierdo ahora. Pero lo de antes era perder una tanda de penaltis de forma bastante injusta. Igual no habría parado. No lo sé. No me he querido arriesgar a perder en penaltis de esa manera. Y ahora sí. Continuamos con la tanda de penaltis. Y vamos a intentar ganar. Vamos a intentar ganar, pero ahora en igualdad de condiciones. Vale, igualdad de condiciones, igualdad de condiciones, tío. Igualdad de condiciones, bailes, nice. Vale. Vale. Pues no ha servido a nada. No ha servido a absolutamente nada. Chaupo moti. Venga, yo tiro al palo y a la afuera. Y chaupo moti, tiro al palo y a la mente. Let me go under, I want it till I can be quite mad. Chaupo moti, tiro. Chaupo moti. Chaupo moti, tiro. Chaupo moti. Chaupo moti. Chaupo moti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Estamos en el centro Mason Mount. Al remate ha sido la caseta. Se ha quedado de nuevo Pickford. Que ya... Ha sacado dos. No saques tres. Pickford ha sacado dos. No saques una tercera. Voy a ver un momento esto de... Voy a cambiar esto. Que baje a defender William. Y que se quede arriba Mason Mount. Que creo que puede ser bastante más diferencial. Pepe. Hola con Tomás. Pongo más abriendo por aquí. No entiendo. Y que sube otra vez muy bien. Va a llegar. Tío. Tienes el pase ahí, tío. ¿Por qué no pasas? Joder. William. William ahora se equivoca. No entiendo. Y tendría que haber pasado... Mira. Sabía espacio. Para el pase. Volta a Tierney. Toca para William. Luego Tierney con McKinney. Puesto McKinney. Abriendo muy bien para Mayland-Niles. Mayland-Niles. Tras con McKinney. La caseta. La caseta. Devuelve a McKinney. Toto otra vez. El pase para William. William. Que prueba el tiro desde ahí. William. ¿Dónde va eso William? Sí. Saca. Deja para Mayland-Niles. No lo saca por dentro. Saca. Que recorta. Tira el pase para Miss Omao. Que es Omao con William. Y William que se duerme. No ha tirado William. Tío. ¿Quieres alguna vez por favor? William. Solo te pido que metas una, tío. Solo una, eh. Solo una. Ya después te cambio. Y no juegas más, pero... Ha llegado. Se ha equivocado. Y estamos empate a cero contra Neverton. Que podría ir perdiendo 0-2 o 0-3 perfectamente. Everton podría ir perdiendo 0-2 o 0-3 perfectamente. Vamos a empate a cero. De cansancio la cosa, de momento bien. William no sé cuánto más va a durar en el campo. No sé si Omao ya habría fallado esa que ha tenido. Tierney. Toca para Pepe. Con Tomás. A Bukayo saca. Saca con Tomás. Y andras a McKennie. Ahí está. Para William. Vamos a ver William. Atrás con Tomás. Muy bien ahora. Tomás había tocado para la cassette. Y ha salvado... Ha vuelto a salvar ahí. No sé si ha sido Pickford o el defensa. Ya no sé. Jugaba muy rápido. Pues ataca a Everton. Ataca a Everton. Ojo Ricardo Horta que tiene espacio. Vale. Sale Pepe. Falta. Tiro libre de James. Eso va a ser un centro. Si me está poniendo la jugada es porque va a acabar en gol. Ojo. No. Vale. No pero que no arriesguéis así en salida. Joder. A ver. A ver. A ver. A ver. Thomas. Atrás con Ariel. Mason Mount. Palón para William. 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 Vuelve a salvar Jordan Pickford. Jordan Pickford. ¿Te vas a hacer el partido de tu vida o qué? ¿Quiero acabar en la Champions? Jordan Pickford. ¿Me dejas acabar en la Champions o qué? Es que estás pesadísimo Pickford. Recupera a Saka. Saka. Atrás con Mason Mount. Palón para McKinney que estaba solo. McKinney con la caseta. Este con Thomas. Thomas que fusila. Y que marcan primero. Joder. Uf. Tío. Vale. Vale. Quieto. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto ahí. William. William. Vete. Vete a descansar un poco. Vamos a sacar a Martínelli. Willock. Y el último cambio. Meiland Knights y... Y Wan-Bissaka. Están muertos los dos. Mira. Para que descanséis un poquito. Quedaos atrás. Vale. Y el último cambio. Vale. Voy a sacar a Torreira y voy a ganar a McKinney. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Clasificar a Champions League o a Europa League? Hombre. Si clasifico a Europa League. Puedo ganarla. O puede que me caiga otra vez. Que lo vaya a la Moniz y que se complique. Entonces prefiero llegar a la Champions. Pero jugar a la Champions. Yo creo que jugando a la Champions. Casi seguro nos clasificaríamos para octavos. Puede tocarnos un grupo así muy difícil. Pero lo normal es que nos toque un grupo asequible para pasar a octavos. Y bueno. Y a partir de ahí. Pues... Que habíamos en octavos de Champions. Pues mejor que caer en cuartos de Europa League. Y ahí dependería un poco de los rivales. Si no nos hubiese tocado el Bayern hasta la final. Pues lo más seguro es que hubiésemos llegado a la final de la Europa League. Y... Y en la Champions pues... Pues imaginaos que nos toca un segundo de grupo. Nos toca un Porto. Un Brujas. Que levanta. Con rivales a los que podemos hacer frente. Y podríamos plantarnos en unos cuartos de final de la Champions. Es algo bastante mejor que lo que mejor ha sucedido esta temporada. Es la última jugada. Estamos en el tiempo de descuento. A ver que no se líe. Vale. Roba a Pepe. Pepe que ha estado bastante seguro en este partido. Pepe. Muy buen partido de Pepe. Y ahí estamos. 0-1. Que hemos arrasado. No veis las oportunidades pero son 7. 7 oportunidades. 10 tiros, 7 oportunidades. Es que... Es que hemos marcado uno pero... Pero es que ha tenido un partido aquí mi amigo Jordan Pickford increíble. Mejor Champions League siempre. Económicamente sí. Económicamente sí. Ahora bien. Un equipo como el nuestro. Igual no se puede clasificar. Que igual no puede competir por ganar la Champions. No le vendría quizá ni tan mal jugar la Europa League. O en un momento dado. Si nos clasificamos por la Champions. Acabar terceros en el grupo. Pues oye. En un momento dado. Puede que no nos venga ni tan mal. Porque al menos competiríamos por ganar un título. Y aunque económicamente. Económicamente no es rentable. Aunque ganes la Europa League. Quiero que económicamente ganes más. Si juegas octavos de Champions. Creo. El único motivo por el que podría preferir jugar la Europa League es el hecho de ganar un título. De tener la opción de ganar un título. La Champions no la vamos a ganar. Pero la Europa League se podría hacer. Sí que se... Sí que se podría ganar. De hecho. Si no nos hubiésemos encontrado a Bayern. Habríamos sido campeones. O si nos hubiésemos encontrado a Bayern en la final. Bueno. Igual habríamos llegado a finales otra vez. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Contra Cedric. No me gusta que juegue Cedric. Pero... Menos me gusta jugar con jugadores cansados. Si quieren tienen esta bastante cansado. También lo está Maylan Ailes. Aquí tendrá que jugar Cedric. Y vamos a cambiar a la caseta a Mason Mount. Contra Willock. Pondría Ceballos. Pero es que Ceballos estaba ya fuertísima. Es que Ceballos no... No me ha convencido a Dani Ceballos. No, no me ha convencido. Ojos. ¿A jugando Borja Mayoral en West Bromwich Albion? Pues espero que no nos marque mal. West Bromwich Albion Arsenal. Seguimos en esta lucha por la cuarta plaza. Y vamos a ganar 0-2 con doblete de Nicolás Pepe. Doblete. El marfileño que nos mantiene en esa lucha por los puestos de Champions. Muy importante. Muy importante esa victoria. Y ojo que estamos cuartos. Pero es que podemos acabar incluso segundos. Parece que ya entre los cinco primeros acabamos seguro. De hecho sacamos nueve puntos a Chelsea. Quedan doce en juego. Así que prácticamente tenemos asegurada la quinta posición. Y después tenemos dos ventajas frente al Liverpool. Estamos empatados con el United. Y a tan solo tres del Manchester City. Problema. El problema se llama penúltima jornada a Liverpool. El problema es... Última jornada a Manchester City. Ese es el problema. Teniendo en cuenta lo que nos viene en las dos últimas jornadas. No podemos fallar. Ni contra el Sefil ni contra el Fulham. Tienen que ser seis de seis. ¿Vale? Tienen que ser seis de seis. Tienen que sumar dos victorias. ¿No? ¿No has visto que yo voy a llegar a la semis de Champions y tienes suerte los sorteos? Sí, sí. Dependiendo de los sorteos podríamos llegar a... ...cuartos en finales de la Champions. Sí, sí. Recuerda de ese camino. Madre mía, el camino. ¿Volverá el camino algún día? Yo pensaba que cuando había acabado la historia del camino... ...es porque empezaron la historia nueva. Y lo que ya sacaron fue Volta. Pero la historia de Volta... ...la ha subido y tal, pero... ...de Volta no tiene ningún sentido. Tiene nada que ver la historia de Volta con la del camino, tío. Nada, nada. Pero... ...claro, es que el camino no les da dinero, ¿eh? El camino no tiene micropagos. Y Volta sí. Bueno, Volta tiene micropagos. Volta tiene un montón de personalizaciones y eso... ...pero no sé si se puede pagar para comprarlo. Vale, hay equipos... Bueno, ha jugado el Tottenham, ha jugado el Manchester United. Y hay un Liverpool-Chelsea... ...el Liverpool-Chelsea en el que vamos claramente con el Chelsea, ¿eh? Estos son los partidos que se juegan... ...ahora, día 1 de mayo. El Tottenham se enfrenta a los Wolves. Me da un poco igual porque no podemos alcanzar al... ...Tottenham. Me saca... ...9 puntos. Sí, podemos alcanzar al Tottenham. No lo vamos a hacer. El City se va a enfrentar al Crystal Palace. Como visitante, el Crystal Palace luchando por el descenso. Y el Chelsea se va a enfrentar al Liverpool. Y el día 2... ...eh, United jugará fuera de casa contra Newcastle, mitad de tabla. Sí, mitad de tabla. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si se dejan puntos nuestros rivales. Nosotros no nos podemos dejar puntos contra Sheffield, ¿eh? Equipo, por favor. No nos podemos dejar puntos contra Sheffield. No voy a entrar a mirar nada. Este es mi equipo. Esto es lo mejor que tengo. Contra Sheffield, que es último. Es el colista. Y pierde. Vale. Vale. Doble TNPP de nuevo. Y gol de Pierre-Emerick a Mabellan. 3-1. Ganamos al Sheffield. Ya en el City. 2-3. ¿Qué resultado es ese, tío? ¿Qué resultado es el 2-3, tío? Hola, llevamos mucho. Llevamos hora y media. Hora y media. Llevamos Alex. Alex. Quinto es horrible ahora para ellos si se da la vida real en el final de temporada. Sí, la verdad es que Liverpool no está teniendo una temporada fácil. Ha ganado a Chelsea, ¿no? Sí. Que gana a Chelsea no nos facilita las cosas. No nos facilita. Yo hay que jugar a United. Voy a avanzar un día más a ver qué pasa con el United. A ver qué pasa con el Manchester United, que juega su partido. ¡Que pierde! Pierde el Manchester United. Uf, McKinney hay que pagar 20 millones. ¿Qué podemos hacer ahora con esto? Bueno, me dijisteis que podía pagar el 1 de julio, ¿no? Si no recuerdo mal, me dijisteis que podía pagar el 1 de julio. Sí, porque ahora no tengo 20 millones. No tengo 20 millones ahora para pagar. Vale. El Liverpool venció a su rival es Chelsea. Sí, ya, ya. Me he enterado de eso. Pero también me he enterado de que el Manchester United ha perdido. Y eso, ojo, eh. Eso, ojo. Está conectado el usuario de mi hermano. Segundo, segundo. Eh, eh, quieto, quedo. Segundo. ¿Dónde está para salir el PS4? Aquí, ¿no? ¿Otra? Solo le damos a mi usuario y... Y seguimos. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigo lo teniendo en el fondo de The Last of Us 2. Igual debería ir pensando en cambiarlo. Vale. A ver, hola, mister. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero quería decirle que he estado muy a gusto en el club desde que vino cedido. Y espero que todo se resuelva con un traspaso permanente. Yo también. Yo también, Weston. Yo también. Carta de cesión por Weber. El Azeta Alkmar. Acepto porque tiene que tener... Debe tener minutos. Hola, Arsenal. Hola, Arsenal con rueda de prensa. Hi, guys. Creo que estoy listo para preguntas ahora. ¿Os haréis con un puesto en la UEFA Champions League? Es el único objetivo que nos queda en estos tres partidos. ¿Continuará la vuelta de la lucha de victorias? Espero que sí. La última vez marcasteis dos goles al fulano como si nada. Espero que se pueda repetir. ¿Cómo está el fulano clasificado? Porque esta rueda de prensa... No entiendo. Está en la lucha por la permanencia. ¿Qué tenemos en esta jornada? El resto de rivales. Tottenham, por cierto, cerca... Muy cerca de ser campeón. Vale. El Chelsea... El Chelsea ya no nos puede alcanzar, ¿verdad? No, el Chelsea ya no nos puede alcanzar. Ya como mínimo vamos a ser quintos. La idea es acabar cuarto, pero podemos... Podríamos acabar quinto. El City jugará en casa contra el West Ham United. El Manchester United jugará en casa contra el Everton. Y el Liverpool jugará en casa contra el Leicester. El Liverpool para nuestro partido va a tener un día menos de descanso. Y eso... Está mal. Pues mira, el United se enfrenta al Everton y el Liverpool al Leicester. Creo que pueden perder puntos. Creo que pueden perder puntos tanto uno como otro. Espero que no perdamos juntos nosotros. Y a partir de ahí vamos a ver los rivales qué tal. El tema calendario, a ver. El tema calendario jugamos nosotros sábado. Entonces es jueves, no es miércoles. Hay tres días libres, eh. Hay tres días libres en medio. Hay tres días libres en medio. Craven Cottage, por la Barcelona. Adiós a la Champions, tío. Adiós a la Champions. Adiós. Adiós a la Champions. ¿Qué vano? ¿Quién es Kevano? Pero de verdad, ¿quién es Kevano, tío? ¿Quién es Kevano? ¿Quién es Kevano, tío? ¿De verdad, tío? ¿Quién es Kevano, 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 tío? Ha perdido el United Y nosotros empatamos con gol de que gano